Pues lo que usted no vio el día de ayer en la despedida de Ricardo Monreal, en la despedida de Gerardo Fernández Noroña, en la despedida de Jacob Polevsky, allá en la Cámara de Senadores, todo lo que se vio tras bambalinas y que se empezó a platicar después de quién pagó los mariachis, por qué fueron los mariachis, por qué primero pasó Monreal, por qué segundo el señor Fernández Noroña, si él fue el primero que pidió la palabra, él fue el primero que pidió la licencia. ¿Por qué pasaron ese tipo de cosas ahí en ese lugar? ¿Por qué se le fueron con todo a Fernández Noroña y a Polevsky y al señor Monreal? Fueron puros aplausos. Todo eso se lo vamos a pasar ahorita en un momento, porque tras bambalinas se ha sabido tantas cosas. Es más, el diputado Fernández Noroña nos va a decir tantas cosas que él vio y que no pudimos ver nosotros desde la trinchera de los aparatos, ahora sí, de los medios de comunicación. Pero pasamos a la información, amigo de Conexión. ¿Qué le parece si escuchamos a Noroña y luego vemos, o primero vemos el mariachi en el cual despedían ahora sí a Ricardo Monreal para luego pasar en estos momentos lo que dice el diputado Gerardo Fernández Noroña? Pues ahí lo ve, ahí está el mariachi a todo lo que da. ¿Quién lo introdujo a ese lugar? ¿Quién lo pagó? Vamos a escuchar un segundito, porque si no nos quitan los... aquí nos castigan por derechos de autor. Pues ahí lo ve, festejando ahora sí con todos por ahí. Dicen que algunos se acercaron y dijeron que no era una cantina, que por qué metían los mariachis, que qué ridícula esa situación. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué opina al respecto? De todo esto da datos duros y datos que duelen ahora sí. Ahora sí, como dicen comúnmente, sin pelos en la lengua se le va con todo al señor Ricardo Monreal hace unos segundos. Vamos a escuchar al diputado que nos decía en su momento. Les comenté eso, me parece delicado que estén ahí, hablándote de sus creencias. Este Monreal va a ser una peregrinación, su pedo, en lo personal, su asunto. Pero que haga de eso un acto político, bueno, dice, es doctor en derecho constitucional y viola el Estado laico, y quiere ser presidente, perdón, Derek, muchas gracias por la cooperación. Es una majadería, es un desconocimiento a la historia de nuestra patria. El Estado laico, Edith Mendoza, qué honor cooperar para su recorrido a nuestro próximo presidente, el lugar de la proeza más grande de Estados Unidos, nos lo apoyamos con todo. Muchísimas gracias, qué bonitos comentarios. A ver, el Estado laico no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de todas las creencias religiosas y respeta a todas por igual. Jonathan Bautista, muchas gracias. Y no favorece a ninguna. Cuando hablan de su religión, están favoreciendo a su religión, faltándole a respeto a las otras personas que tienen otro creo religioso o ninguno. Porque como político, así como no debes favorecer a tu partido, a tu grupo, a tu familia, tampoco a tu religión, tú estás obligado a servir a toda la patria por encima de tu visión legítima, de tu creencia legítima, de tus intereses legítimos, de tu familia legítima, de tus amistades legítimas, pero eso no los puedes poner por delante de la gente. Es que es ser respetuoso. Entonces Monreal hoy da una cátedra de ignorancia jurídica, de nulo respeto al Estado laico y al Senado que encabezó, porque mete ahí a los mariachis. Pues no es así, no es tu cantina. Bueno, ya está allí dando los teléfonos para que se comuniquen con él. Si ya lo anotó, ya sabe cómo hablarle a Mónica, la que está ahí. Pues si no es tu cantina, dice por ahí Gerardo Fernández Noroña. ¿Pero qué más decía al respecto de lo sucedido allá adentro? ¿Por qué primero un y por qué primero el otro y después el otro? Sí, torpe. Qué bueno, a Monreal todo mundo le aplaudió y qué bueno. Él se llevó mariachis a sí mismo. Bueno, ya se dio cuenta quién pagó, los mariachis. Él mismo se llevó sus mariachis allá a la cámara, como ya vio usted, cuando acabó de dar su discurso. Más que discurso, ¿sabe qué parecía? Parecía un informe de gobierno, un informe del senador. Estuvo dando ahora sí todo lo que había hecho ahí en la cámara. ¿Qué más decía el diputado sobre lo que pasó ahí el día de ayer? Ni una entrevista con Chayoteros. Pues mira, quién sabe, yo voy a ir a todos lados. ¿Por qué no voy a autocensurarme y a limitarme de llegar a auditorios que tradicionalmente no llegamos? Porque además la encuesta es abierta, no solo a los del movimiento. O sea, qué bonito. Ya usaron plataformas poderosísimas de estar en el gobierno y en el gobierno del DF y traen un montón de millones de pesos y han hecho una discusión bárbara. ¿Y tú? No, no vayas. O sea, y ellos se han ido. O sea, mira qué bonito. No, yo digo lo que tengo que decir y lo digo siempre en todos lados. Y bueno, pues si dice el compañero presidente que el pueblo va a criticar y que va a reclamar, bueno, pues que reclame. Si yo hago algo que no le gusta al pueblo, pues lo reclamará. Y si eso hace que no me apoye, pues no me apoyará. Pues yo tengo criterio también. A ver, medios chayoteros, pues todos. Medios contrarios al movimiento, pues todos. Medios cinética, pues todos. La excepción confirma la regla, ya les dije. Entonces el único lugar a donde voy a poder ir es con el Fisgón, pero como no me invita, pues no voy a ir. Y el Fisgón también, pues sectario, diciendo que traidores. Quién es claro que. Entonces ya. Oswaldo Montero, saludos. Bueno, pues ya escucharon ustedes al diputado su postura de que no pueden visitar ciertos lugares de medios de comunicación. Pero ya el presidente lo dijo, que no era prohibido prohibir. Y que no era una regla, que era una sugerencia nada más. Pero cada quien es libre de hacer lo que quieran. Así que el diputado Gerardo Fernández Noroña va a poder ir a los que quieran. Ebrard ya está yendo. Fue con Ciro Gómez Leibas, fue con López Dóriga ya. Ya ha estado en todos los programas. Están aprovechando ahorita que todavía no se inscriben como candidatos. Si no, lo van a hacer después. Pero, ¿cómo queda ahí la cámara? Porque el que controlaba allá adentro, y lo dijo Gerardo Fernández Noroña en otro de sus comunicados. Que él fue el primero en llevar la licencia para separarse del cargo desde el lunes. Y que Ricardo Monrero llevó el día de ayer, un día después. Dice, ¿por qué se la dieron a él primero? Para tener más tiempo. Fue aplaudido, en vez de ser por unos de la oposición. No, le echaron porras en vez de ser señalado. Pero cuando sube Noroña, ya sale la Lili Tellez con su hueso por ahí de mastodonte. Y otra ahí del pan. Y luego sube Polevsky, se le deja ir una del pan, pero con todo. Con una serie de injurias horribles. Que por eso pidió el micrófono al diputado aquí en pantalla para defender a Polevsky y no defenderse él a sí mismo. Y le metió una arrastrada a Lili Tellez con mucha elegancia. Que esa ya se la puse en el programa del día de ayer. Pero ahora vamos a ver, amigo de conexión. ¿Qué es lo que se teje por ahí con Ricardo Monreal? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, como él era el controlador de ahí. Y ahora, ¿quién está ahora sí moviendo los hilos de ahí de la Cámara de Senadores? Ahí lo tiene. ¿Cómo se acomodaron? Vamos a ver en este momento. Pues la salida del senador, como veía en pantalla, ha obligado a reconfigurar, a mover todo, del grupo parlamentario de Morena. Y también de su órgano colegiado de la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como la JUCOP. Que contará con nuevos integrantes, conocidos por la cercanía con alguna de las principales corcholatas de Morena que busca la presidencia de la República. Presumiendo unidad, ahora sí, 53 senadores de Morena salieron la noche de este martes, o sea, el día de ayer, a anunciar los nuevos cambios en la bancada tras la licencia que le fue concedida a Ricardo Monreal para anotarse con el proceso interno del partido del candidato presidencial. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Quiénes son los que van ahora? Vamos a escucharlos. Creo que aquí los tengo en este momento. Aquí déjenme lo pongo. Ah, y los tienen en este instante. Vamos a escucharlos. Buenas tardes, noches, bienvenidos a la señal del canal de Congreso. Estamos a través de 45 puntos. Hemos hecho un gran esfuerzo de consenso. Los senadores y senadoras del grupo parlamentario de Morena, e incluso participaron algunos de nuestros aliados. Y por unanimidad de todo el grupo, por unanimidad, hemos aprobado que el próximo coordinador y presidente de la Jocopo recaiga en Eduardo Ramírez. Y también en el mismo consenso se logró por unanimidad que César Cravioto, el senador Cravioto, integre la Jocopo en uno de sus asientos que Morena tiene y que son tres. Uno de ellos será ocupado por él a partir del próximo jueves. Bueno, pues ya escuchó usted aquí a Ricardo Monreal, cómo se repartieron por ahí los puestos políticos dentro de la Cámara de Senadores. Pues usted, ¿qué opina? Ya empieza el jaloneo, que es muy natural entre unos y los otros. Señalamientos, pero todos sanos, ¿eh? Así que no empecemos con que le pegue a Fernández Noroña a Monreal. No, es el jaloneo real, es el jaloneo sano que hay en una competencia. O dígame usted si no. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informarse. No se olvide darle like. Suscríbase al canal, por favor. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo, raza!